y sabroso pastel eso es, un golpe de arriba hacia abajo, bien fuerte wow ese aplauso, que bonito me dijo que el investigador le quería hacer otro corte nada más que era médico, si para acá o para acá ¿hacia dónde le van a hacer el corte? ¿hacia allá o qué tal? ¿hacia allá? así, fuerte es que saben qué lo que me dijo que el investigador es que este pedacito es para los invitados y lo demás para ese peñín muchas gracias, muchas gracias no, también hay dos minutos que se hayan divertido muchas gracias por olvidar de su fiesta y lo vamos a ver ¿quieren que lo muerda? que lo muerda que lo muerda que lo muerda mira, qué bonito ese aplauso está bien que se cao y a las personas que quieran una lebanada de pastel aquí va a empezar la fila una fila de niños una fila de niñas y a las personas que quieran una foto con Sepi allá voy a estar ¿sale? muchas gracias vamos a estar ahí gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video